¿Qué es el partido de Tolima? Y bueno, tocamos los aspectos, o vamos tocando los aspectos importantes, Fortaleza de Tolima, que sabemos que es un equipo fuerte, con experiencia en finales, siempre ha sido protagonista, así que ni más faltaba que nosotros vamos a estar dando ventaja o dejando de hacer un reconocimiento individual y colectivo del equipo. Le digo sinceramente que me tomó de sorpresa la convocatoria de los jugadores que van, no solamente de nosotros, de otros equipos, para un partido en Japón, que puede ser muy interesante, pero allá tan lejos, ocho días, nueve días, lo pierde uno de los jugadores. Dos fechas, más la vuelta, cuando vienen, vienen en otra cosa, porque es normal. Y en una situación que nosotros todavía no sabemos, si contamos con Teófilo Gutiérrez, si contamos con Jariaco González, todavía no sabemos. Y entonces, el tema de Sandoval es un tema que nos preocupa, pero bueno, ya está nombrado, ya está establecido. Yo no sé los acuerdos que han hecho, pero como institución creo que habría que tomar alguna medida. Siempre somos favoritos, el Junior llegue como llegue, siempre es favorito. Y a nosotros, a mí no me disgusta que digan que somos favoritos, al contrario, me hace sentir orgulloso. Me daría tristeza que digan, no, el Junior no tiene vela en este tierro, no, no, no. Eso sí me dolería porque diría, bueno, hemos hecho las cosas muy mal. Pero si tenemos un equipo que todo el mundo nos da favoritos, aceptémoslo así, pongámonos contentos y vamos a demostrar en la cancha que la gente que dice que somos favoritos no se equivoca, vamos a dar la pelea. Yo no sé si vamos a ganar, no vamos a ganar, no sé, yo no soy adivino. Pienso que vamos a ganar siempre, pero sé que hay que jugar y hay muy buenos equipos.